El centro histórico de la ciudad sufre un total abandono, una dejadez que va cada vez a más con plagas de ratones, ratas, cucarachas y termitas. A pesar de las múltiples quejas y reclamaciones de vecinos y asociaciones, los vecinos abandonados, la maleza, las pintadas y la basura toman las calles del casco bello que en los últimos años han visto además cómo se multiplican los actos vandálicos y violentos, como la pelea sucedida en la madrugada del pasado lunes. Y todo esto sin que las administraciones se movilicen para evitar su declive. Un nuevo acto delictivo, uno más, en el casco histórico de la capital reedita aquella vieja imagen de la zona histórica marginal y degradada. El último suceso refiere una pelea a palos por el impago de un servicio sexual, con cinco implicados pero sin denuncia. Estos hechos o parecidos se suceden con más frecuencia de la deseada, sobre todo las noches de los fines de semana, en las que suele haber reyertas de diferente gravedad. Pero la zona antigua de la ciudad también es la sede del abandono y la suciedad, con ratas deambulando por sus calles y ocupas entrando en propiedad ajena. También es el lugar en el que el comercio está de capa caída, sobre todo en la zona sur, y la recuperación de la vivienda para repoblar esta parte urbana tampoco circula a gran velocidad. Sería injusto echarle toda la culpa al Consello de Urense y a quien lo dirige. No la tiene, efectivamente, porque sólo es responsable de que la suciedad campe a sus anchas, que la vigilancia sea escasa, que la zona termal que impulsaría una parte de la ciudad esté en desuso, que el comercio se haya quedado desasistido de planes de apoyo, que las licencias de rehabilitación tarden una eternidad o que sean incapaces de aprobar un plan de urbanismo para esta zona que sustituya al actual que es de 1996. Efectivamente, el Consello de Urense es culpable de muy poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.